Un sitio con mucha fluencia de vehículos, pero ¿qué pasa con el semáforo? Allí, Alex, buen día. Sí, buen día, Juan Carlos. Estamos sobre la ruta Luque San Lorenzo, casi avenida Brites Borges. Estamos también en la intersección con la avenida República de Colombia. Son dos intersecciones que son muy, pero muy transitadas. Acá es hora pico todo el tiempo. Pero ¿qué pasa, Juan Carlos, audiencia? Desde la Navidad, desde antes de la Navidad, incluso esa semana previa, los semáforos no funcionan acá. Y es verdaderamente una locura, una locura realmente el cruzar y cruzar aquí de los vehículos. Ya vimos varias frenadas, bocinazos, durante todo este periodo que estamos aquí hace varios minutos ya. La gran mayoría de los automovilistas obviamente no pueden detenerse acá, pero también nos indican, nos gritan que arreglen el semáforo, que arreglen el semáforo. Y estamos hablando ya de prácticamente 22 días que la situación está así. Los semáforos están totalmente fuera de servicio. Y estamos hablando de una avenida muy, pero muy transitada, que sirve tanto de entrada y salida a la ciudad de Luque, que es la avenida Brites Borges, que por cierto está en deplorable estado. Muchos automovilistas tienen que salir de aquí para ir a San Lorenzo, para poder ir al centro de Luque, ir a la zona de Limpio. También la avenida República de Colombia, que es, vamos a decir, la continuación. Los automovilistas incluso tienen que cruzar por una estación de servicio para posteriormente ya agarrar lo que es República de Colombia para ir hacia la zona incluso de San Lorenzo y Capiatá. Realmente es impresionante aquí también el hecho de que, por lo menos ahora son las 8 y 25, va a ser en breve. En teoría no es hora pico, pero el flujo de tránsito que estamos teniendo acá es impresionante. Y fíjate también cómo cruzan camiones pesados, motocicletas. Y por lo menos nadie está como muy apurado, por eso también, gracias a Dios no hubo ningún percance todavía. Pero mira, acá por lo menos vemos una frenada de lo peligroso que es. Y también el hecho de que las autoridades que tienen que estar a cargo de velar porque el semáforo funcione, no están respondiendo a los reclamos también de los vecinos que también mencionan que desde prácticamente el 20 de diciembre esto está fuera de servicio y es realmente un peligro mortal para los miles de automovilistas que transitan diariamente por... Vuelvo a reiterar, Ruta Luque de San Lorenzo, casi Brites Borges, Juan Carlos. Sí, bueno, está doble. En realidad la Brites Borges pasa al otro lado, bien como estabas explicando, Alex, con el nombre ya de República de Colombia, la verdad, muy cerca de una esquina de la otra y es clave, es clave que si no hay semáforos al menos vaya a haber alguien canalizando ahí el paso de los vehículos, ¿no? Sí, así mismo. Esto es judiricción también ya de la patrulla caminera. Siempre realizan los controles, lo que tiene que ver con el tema de Alcotex, por ejemplo, aquí sobre la ruta Luque de San Lorenzo. Y aquí efectivamente hace falta por lo menos cuatro agentes porque hay que darle el paso a la gente que cruce Brites Borges, la gente que también cruza de la zona de República de Colombia y por sobre todo el hecho de que la mayoría lo que hace es cruzar directamente por la estación de servicio, aunque debería de girar a la izquierda y posteriormente a la derecha si quiere seguir, ¿verdad?, por lo que es República de Colombia ahora. Realmente hace falta ya la intervención de las autoridades para que por lo menos asignen agentes de tránsito aquí, por lo menos en las horas pico, aquí ahora pico todo el tiempo, pero por sobre todo hay que arreglen el semáforo para ver cuál es el problema porque desde Navidad que esto no funciona. Así es, bueno, y otro tema, ya lo señalabas también, el estado de la Brites Borges, ¿no? Prácticamente intransitable en varios tramos. Sí, así mismo. Intransitable es, nosotros por lo menos ayer estuvimos haciendo el recorrido por el tema de la emergencia vial que se declaró, pero obviamente eso va a llevar su tiempo. Muchos de los automobilistas que pasan aquí, ¿verdad?, bajan un poquitito la marcha y nos dicen arreglen Brites Borges o arreglen el semáforo. Así que ya te darás la cuenta, ¿verdad?, de cómo está el estado de esta vía de acceso principal donde, como vemos, también circulan vehículos del transporte público y camiones pesados. Sí, vehículos históricos del transporte público, como el que acaba de pasar, por cierto. Bien, tenemos estas imágenes entonces de ese punto y esperemos que se repare, que arreglen el semáforo para evitar percances en ese sitio. Así como en otros lugares también donde está, hay con fallas, nos decían Mariscal Estigarribia y Ciencias Veterinarias, otro lugar donde con frecuencia quedan sin semáforo. Bien, Alex, gracias por este contacto desde Brites Borges y Teniente Andrés Infram.